Hola, soy Dana González, soy estudiante de Licenciatura en Física. Elegí esta carrera porque la física me apasiona desde hace varios años y porque me encantaría dedicar mi vida a comprender los fenómenos del universo en cualquiera de sus escalas. Hola, mi nombre es Liguel Mujica y elegí esta carrera principalmente por dos razones. La primera por curiosidad porque la física estudia todo tipo de fenómenos del universo desde lo más chiquito hasta lo más grande y es una forma de comprender lo que nos rodea y lo que está más allá de nosotros. Y además de eso, por las habilidades que brinda la carrera a nivel de matemática y de resolución de problemas que creo que es algo que puede ser muy útil. ¡Gracias!